Música Oficialmente queda abierta la competencia de pelar Estamos aquí en la preparación del Flavor Fishing Fest Donde vamos a romper un Rekord Guinness Y nosotros somos Flavor Fishing Fest El sabor lo traigo yo Buenos días, Luis Monteseoca, alcalde municipal de Camayo Aquí nos encontramos en el distrito antiguo marina Donde damos los pasos para establecer junto a Pueblo Fishing Fest Este Rekord Guinness con el mangún más grande del mundo Estos plátanos vienen del municipio de Camayo La provincia de Arupa, República Dominicana Aquí a nuestra espalda está un gran equipo Hay un gran equipo de cheques Hay un equipo de Guinness Rekord chequeando todo Pesando cada... El primer contenedor de plátano Pesó unas 74.8 libras Ya ustedes imaginan Que deben llegar a 2.000 libras Hola, yo soy la chef Carolina Arias Y nos encontramos aquí en el Flavor Fishing Fest Que será efectuado aquí en el Hobson En la antigua marina Hoy primero de octubre Ya saben todos ustedes Vengan a disfrutar de este Flavor Fishing Fest Y aparte de todo eso A degustar este sabroso mangú En el cual vamos a romper el Rekord Guinness El mangú más grande del mundo Servido aquí en New York Y sobre todo con los plátanos de Tamayo Yo soy la chef Carolina Y a tu supita verdad Flavor Fishing Fest Aquí lo mantendremos Hasta el día de mañana viernes Primero de octubre Cuando ya se va a saber Si República Dominicana es la dueña Del Rekord del Magú más grande del mundo El Rekord lo tiene Despierta América Que hizo unas 600 libras Pero ahora un grupo de chefs dominicanos Encabezado por la Mica Algonel La chef María Marte Y Pamela Han decidido ir por el Rekord Aquí hay un gran equipo Se siente un gran entusiasmo Y esperemos solo ver Como la República Dominicana Retoma este Rekord Que le pertenece Yo soy David Ruiz Y esto es Gente Red Viva Expresión de Dominicanidad La página de espectáculo Y entretenimiento Más actualizada Viva Expresión de Dominicanidad GenteRD.com Más actualized Más actualizada Me recuerda